Bien, tenemos aquí que construir una ventana rectangular, cuyas dimensiones vamos a llamar x e y, de tal manera que tenga 8 metros cuadrados, es decir, el producto de x por y ha de ser igual a 8. El metro lineal de los tramos horizontales cuesta 2.50 y los verticales cuestan 5. Tenemos que calcular las dimensiones de la ventana que cumpliendo esa condición de los 8 metros cuadrados tenga el menor coste de marco. Bueno, para ello tenemos que ver que el coste será igual a 2 tramos x, 2x multiplicado por 5, más 2 tramos y multiplicado por 2.50. Es decir, la función coste, que será lo que tengamos que optimizar o minimizar en este caso, será 10x más 5y. Pues bien, la derivada, Bueno, la derivada todavía no, porque lo que tenemos que hacer es, como en los problemas anteriores, despejar de arriba una incógnita y sustituir en la de abajo. Tendremos 10x más 5 por 8, 40, partido por x. Y esa es la expresión que tenemos que derivar. Derivada de 10x, que vale 10, más la derivada de 40, partido por x, que ya ha salido muchas veces, será menos 40, partido de x al cuadrado. Esa la igualamos a 0, y de aquí obtenemos que 10 es igual a 40, partido de x al cuadrado. 10x al cuadrado igual a 40, x al cuadrado igual a 4, y x nos va a dar dos valores, 4 y menos 4. Matemáticamente dos valores, pero el menos 4 ya lo podemos eliminar, porque no tiene sentido un lado negativo. De todas formas, ahora veremos que habría que eliminarlo de todas formas. Entonces, lo que vamos ahora a ver es si ese valor 4 hace el coste que sea mínimo. Para ello hacemos la segunda derivada. Segunda derivada quedará la derivada de 10, 0, menos la derivada de 40, partido por x al cuadrado, que también lo hemos visto, sería más 2 por 40, 80, partido por x al cuadrado. De tal manera que si en esta segunda derivada sustituimos la x por 4, nos daría mayor que 0, al ser todo positivo nos daría mayor que 0, y ese nos daría el valor mínimo. y si sustituyéramos la x por menos 4, nos daría el valor máximo, con lo cual no tiene sentido. Es decir, que el resultado correcto sería 4 centímetros, no, metros, estamos trabajando en metros, 4 metros para la x, y eso nos lleva a que la y sería 8 partido por 4, igual a 2 metros para la y. Esas serían las dimensiones del marco que nos haría el mínimo coste.